para todo público. Amigas y amigos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana, martes 10 de octubre. Estamos listos con la información. Empezamos con la revisión de titulares. La revisión de titulares. En el malecón Simón Bolívar de Guayaquil fue el escenario en donde se desarrolló la sesión solemne por los 197 años de independencia de la Perla del Pacífico. Al acto asistieron varias autoridades de Estado junto al presidente Lenín Moreno, quien durante su intervención abordó varios temas importantes que se los mostramos a continuación. Sobre el diálogo nacional. El futuro de la patria surgiría del diálogo, del acuerdo entre todos, sin ninguna excepción. Todos, todos, coincidimos ahora en esa causa llamada Ecuador. Las controversias pueden ser provechosas, aunque nadie duda de que dialogar nos permite fortalecer vínculos y sobre todo prevenir heridas y distanciamientos. Nos necesitamos entre todos, entre todos, nos necesitamos. Nadie, absolutamente nadie es prescindible. Mientras exista gente pobre, sin vivienda, sin atención médica adecuada, sin educación de calidad, nos necesitamos entre todos. Sobre la gestión del gobierno nacional. En escasos cuatro meses de gobierno, hemos continuado con las buenas obras iniciadas y emprenderemos muchas, muchas otras. En seguridad, por ejemplo, en dos meses hemos realizado un promedio de 73 operativos diarios y a finales de octubre, 700 policías más se incorporarán a la vigilancia de nuestra querida Guayaquil. En lo que corresponde a salud, el 16 de octubre empieza en Tenguel el programa médico del barrio. Ustedes recuerdan, sin duda alguna, al médico de cabecera. Aquel que nuestras madres, nuestros padres, llamaban casi con desesperación para que nos atienda y que la sola presencia en el umbral de la casa ya nos sanaba por lo menos la mitad. Este médico de barrio, que poco a poco continuará en todas las provincias del país. En educación, pronto tendremos 16 nuevas instituciones, de ellas 4 unidades del milenio. Solo en este año, invertiremos en el sector educación 291 millones de dólares en Guayaquil. En lo que corresponde a ambiente, seguimos recuperando, junto con la Alcaldía, el Estero Salado e Isla Santay, con la instalación de 40 islas flotantes que reducirán la contaminación del agua. En realidad, construiremos el puente Cruces Sur sobre el río Guayas y los enlaces con Durán y Guayaquil, con una inversión de 800 millones de dólares. También está en marcha el plan de desarrollo portuario, con seis proyectos integrados. Habrá una zona especial de desarrollo, un nuevo astillero, un instituto tecnológico relacionado con la actividad portuaria, el comercio exterior y también el turismo. En finanzas, quiero manifestar que desde mi posesión hasta septiembre, hemos entregado a través de Ban Ecuador ya 350 millones de dólares en créditos, como lo ofrecimos a 83 mil beneficiarios. Sobre la consulta popular. Qué mejor oportunidad para hacer escuchar tu voz que participando en la consulta popular. Gracias, Jaime, por ese apoyo a esta expresión de democracia, que es consultarle al pueblo tantas y cuantas veces sea necesario para que exprese su voluntad. Y no sólo eso, sino por haber demostrado una extraordinaria generosidad. De casi 2.500 propuestas, algunas no requieren formar parte de la consulta, sino que pueden ser propuestas a la Asamblea, otras las incorporaremos en nuestros proyectos y muchas serán objetos directos de políticas de Estado. Hemos concluido en siete preguntas, que son las más comunes y que fueron las más generales. Fueron varias las actividades que se desarrollaron por la gesta libertaria de la ciudad de Guayaquil, en donde participó el presidente Lenín Moreno junto a la ciudadanía. Veamos en el siguiente reportaje los actos con los que se conmemoró los 197 años de la Perla del Pacífico. La gesta libertaria de Guayaquil se conmemoró con varias actividades. En horas de la mañana, autoridades nacionales y locales colocaron ofrendas al pie de la columna de honor a los próceres del 9 de octubre de 1820, que se levanta en el Parque Centenario. En la delegación del presidente de la República, Lenín Moreno, participó el gobernador del Guayas, José Francisco Ceballos, en compañía de los ministros de Defensa, Patricio Zambrano, del Interior, César Navas, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Merizalde. Posteriormente, se efectuó la tradicional parada militar en el Paseo del Parque Los Amanes. El jefe de Estado fue recibido en medio de honores militares y el saludo de cientos de ciudadanos que llegaron para presenciar el desfile. Oficiales y personal de tropa de las tres ramas de las Fuerzas Armadas participaron en el homenaje de la Perla del Pacífico. Las escuelas de formación y un bloque de oficiales mujeres, vehículos tácticos, embarcaciones y unidades de la Fuerza Aérea también fueron parte de este desfile. Más adelante se llevó a cabo la sesión solemne por los 197 años de independencia de esta ciudad portuaria, en donde el presidente Lenín Moreno resaltó la importancia de la Perla del Pacífico en el desarrollo del Ecuador. Siempre se ha dicho que Guayaquil es la capital económica del Ecuador. Sin embargo, desde el pasado 20 de junio, cuando aquí, en esta bella ciudad, lanzamos nuestro emblemático gran diálogo nacional, esta querida ciudad también es la capital del acuerdo, de la reconciliación, de la integración afectiva del país. Por su parte, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, manifestó su apoyo a la consulta popular impulsada por el jefe de Estado. Es importante que se recupere la independencia de la justicia, entre otras cosas, para que no exista impunidad y se sancione a quien haya que sancionar. Pero es tan o más importante que se devuelva al pueblo, y más aún en circunstancias con las que vive el país, el derecho de decidir su destino expresándose en forma directa en una consulta popular. Y hoy, una vez más, ratificamos nuestro apoyo al procedimiento de consulta popular. Esta conmemoración se selló con la fiesta popular realizada en el sector Los Sauces. Varios artistas, como la agrupación cubana Gente de Zona y el cantante ecuatoriano Audi, llenaron de alegría a esta fiesta, con la que se rememora a los héroes del 9 de octubre de 1820. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y por otro lado, en la ciudad de Quito se llevó a cabo el tradicional cambio de guardia, en esta ocasión encabezado por la vicepresidenta de la República encargada, María Alejandra Vicuña. Al acto cívico se dieron cita centenas de ciudadanos. El Palacio Presidencial se vistió con los colores celeste y blanco de la perla del Pacífico, con motivo de sus 197 años de independencia. La vicepresidenta encargada, María Alejandra Vicuña, encabezó el cambio de guardia en la sede de gobierno. La segunda mandataria y centenas de ciudadanos acompañaron este acto cívico, que cada lunes atrae la atención de turistas nacionales y extranjeros. En declaraciones a la prensa, Vicuña se refirió a la consulta popular y a la importancia de la participación ciudadana en la elaboración de las preguntas. El tema no es estar en contra a favor, el tema es reivindicar el espíritu de Montecristi que fortalece mecanismos para consolidar el poder popular. El tema fundamental es que la gente tiene la posibilidad, como siempre, de ir a las urnas y pronunciarse, decidir e incidirse sobre los temas de interés nacional. Yo rescato esa respuesta multitudinaria. Más de 700 organizaciones sociales, colectivos políticos, movimientos y organizaciones políticas que plantearon al gobierno nacional, al compañero presidente Lenín Moreno, más de 2.700 preguntas. Es decir, un respaldo multitudinario porque la gente tiene que activarse. Mediante su cuenta de Twitter, Vicuña enfatizó su alegría por un año más de independencia del puerto principal. Que viva Guayaquil por sus 197 años y su gente linda, tierra hermosa que nos impulsa con su ejemplo libertario, emprendedor y solidario, escribió la segunda mandataria. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. La Corte Nacional de Justicia defirió la audiencia de revisión de medidas cautelares que pesan contra el vicepresidente de la República, Jorge Glass, para el día martes 10 de octubre a las 15 horas. La diligencia solicitada por parte de la defensa de Glass busca sustituir la prisión preventiva en su contra y que es cumplida al momento en el centro de detención del norte de Quito, conocido como la cárcel número 4. En otro tema, la consulta popular recoge siete preguntas. Una de ellas es la que daría muerte política a quienes sean sentenciados en casos de corrupción y además deberán regresar el patrimonio obtenido de forma ilegítima. Veamos. Las aspiraciones de la ciudadanía para el Ecuador fueron recogidas en siete preguntas, las cuales formarán parte de la consulta popular impulsada por el Ejecutivo. Entre ellas consta la interrogante sobre la muerte política de funcionarios implicados en casos de corrupción. Sí, estoy de acuerdo porque primeramente es una mala imagen para el país por corrupción y en segundo lugar porque prácticamente ellos se están llevando todas las cosas que los ecuatorianos se esfuerzan por lograr dignamente. Se supone que la política es para sacar al país adelante, no para hundirnos más, más que todos los pobres, porque ahí el que más tiene es el que más quiere tener y los que se enriquecen son ellos, con la plata, con el esfuerzo del pueblo. Pero ¿cuáles serían las sanciones y qué restricciones tendrían? Esto nos lo explica Ismael Quintana, abogado constitucionalista. Lo que va a hacer es, uno, inhabilitarles para ejercer cargo de elección popular a quienes reciban sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de cohecho, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, a eso le agrega asociación ilícita. Pero además lo que hace la Constitución, interesante debo decir yo en la propuesta, es ampliar esa limitación y ya no solo prohibir el cargo de elección popular, sino prohibirles el ejercicio de cualquier cargo público. Es decir, usted no podrá ser el día de mañana ni ministro, ni podrá ser portero de una institución pública. Pero además de no poder participar en el ámbito político, los implicados en actos de corrupción deberán devolver todos los bienes o dinero que hayan obtenido de forma ilegítima. Obligar a esta persona a devolver, a restituir todos los bienes o a devolver con su propio patrimonio todos los bienes o todo el dinero mal habido fruto de estos actos de corrupción, aunque eso ya más o menos tenemos establecido en nuestro Código Penal, pero no está de más tenerlo en la norma constitucional, porque así habrán a futuro varios mecanismos constitucionales para ser efectivos de esos mandatos en caso que gente inescrupulosa quiera pasarse por encima de eso. El primer mandatario, Lenín Moreno, ha recordado que la consulta popular busca retomar el espíritu de Montecristi, con el cual nació la actual Constitución, que ya tiene nueve años de vigencia. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Otro de los temas que se consultará a los ecuatorianos es el cambio de los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Conozcamos más de esta pregunta a continuación. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nació en 2008 con el objetivo de impulsar la llamada democracia participativa y con la potestad de designar a las autoridades de control. Su origen no era democrático, no era por voto popular. Se entiende que era un órgano que se estaría conformando por gente de la ciudadanía, por representantes de las organizaciones sociales y que con esa finalidad ellos serían los más idóneos y los más adecuados para dirigir estos concursos de selección de las altas autoridades de los organismos de control. Esa fue la intención. Ahora que eso se haya logrado es diferente. Hasta ahora. Este tema será consultado a la ciudadanía en la consulta popular propuesta por el presidente Lenín Moreno y ya se han forjado las primeras impresiones por parte de los ecuatorianos. Me parecen excelentes para un nuevo comienzo del nuevo gobierno. Que haya realmente una renovación de cada una de ellas y que sean evaluadas cada persona. De ganar el sí en esta pregunta, se eliminaría la selección de las autoridades a través de concursos de méritos y oposición. El proceso sería el siguiente. Bueno, ahora lo que nos propone el presidente Moreno es en principio para adoptar un régimen de transición vamos a cesar a estos funcionarios que ahora están aquí que están bastante cuestionados por cómo se han llevado a cabo estos concursos que han designado estas autoridades de ahora. y lo que proponemos es en cambio decidir o designar a un consejo de participación transitorio hasta las elecciones seccionales del 2019 que vea a mi criterio es mucho más honesto señalar que yo voy a enviar las ternas a la Asamblea Nacional. La Asamblea tendrá un plazo para designar dentro de esas ternas a los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana en Transición. Esta interrogante es parte de las sugerencias que la ciudadanía envió al Ejecutivo. Aquellas que no pudieron ser consideradas para la consulta popular serán viabilizadas mediante otras alternativas legales y democráticas como decretos ejecutivos, una agenda conjunta ejecutivo-legislativo, proyectos de ley o proyectos de gobierno. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Siete de la mañana con 22 minutos. Hacemos una primera pausa. Quédese con nosotros. Regresamos en un momento con más noticias del acontecer nacional. Inicio de espacio promocional. Todas las formas de expresión artística tienen su lugar en el nuevo espacio de la televisión nacional. Expresarte Dentro tu pecho guardas No eres tú, no, no soy yo Era la cosa del mundo, la al revés a las estas Todas las semanas descubre el arte y la cultura del Ecuador con una propuesta diferente Que piden, sáquenme de aquí Expresarte Sábado 9 horas por Tele Ciudadana Tu voz, tu país Esta semana en Construyendo Igualdad Abordaremos el tema Voto accesible para personas con discapacidad Contaremos con la participación del Consejo Nacional Electoral No se lo pierda Miércoles 20 horas Porque la discapacidad Es parte de la diversidad Construyendo Igualdad Por Tele Ciudadano En cada amanecer O cuando la tarde está cayendo En cada escenario Y con cada sonido Me pregunto si estaré soñando No importa hacia dónde mire Sea el susurro de un árbol O el trueno del mar El amor está en el aire Y no sé si es una ilusión No sé si es una revelación Pero hay algo que me hace creer Y está allí cuando te miro, Ecuador El amor está en el aire El amor está en el aire Ecuador es todo lo que necesito Como ningún otro Todo en un solo lugar tan cerca Todo lo que necesito Está en Ecuador Fin de Espacio Promocional Gracias por su sintonía Continuamos con más información En la provincia del Carchi Se inauguró la planta procesadora De granos andinos Acto que fue presidido Por la ministra de Agricultura Y Ganadería El gobierno nacional A través del Ministerio de Agricultura Y Ganadería MAG En el 2016 Con el objeto de fomentar El desarrollo económico productivo De la provincia Realizó una inversión De un millón trescientos mil dólares Para la construcción De una planta procesadora De granos andinos En el Cantón Bolívar Sector Las Monjas Como parte del Proyecto Nacional De Innovación Tecnológica Participativa y Productiva Agrícola Mientras que el Buen Vivir Rural Y Fegrandinos Desembolsaron más de trescientos mil dólares Para una inversión Que supera el millón seiscientos mil dólares Obra considerada de gran significación Para el desarrollo productivo del país Y que fue inaugurada Por la ministra Vanessa Cordero Queda inaugurada La planta de procesamiento De quinoa Y de otros granos andinos Y esperamos que sean beneficios Para todos los agricultores Y como lo dije antes Que muchas asociaciones se sumen La iniciativa gubernamental Permitirá la vinculación A pequeños y medianos productores De Carchi e Imbabura Esto como una iniciativa De apoyar a los pequeños Y medianos productores Nosotros lo único que estamos haciendo Es demostrar a toda la ciudadanía De que estamos dispuestos A apoyar al agro A apoyar al campo Ese es nuestro compromiso Implementar procesos De industrialización A la producción local Es el gran objetivo La idea es Darle un valor agregado A los productos Que se producen aquí Y no tener que depender De viajar a otras provincias Para hacer un proceso De limpieza De secado Entonces temas Que los productos de aquí Carecen de una deficiencia En calidad Por temas de que No se tienen las herramientas Como secadoras Procesadoras Donde se pueda tener Una mejor calidad De producto Carchi es una provincia Que siembra Dos mil cuatrocientas hectáreas De quinoa Y que produce Entre dos y tres toneladas Por hectárea Producto que es exportado Al mercado internacional Con el fin Con el fin de brindar Una asistencia En el procesamiento De los productos Agropecuarios A nuestros agricultores Especialmente Los agricultores Que cultivan Frejo La alberca Chocho Quinoa Cebada Esta planta Está al servicio De los agricultores A través de la federación De productores De granos andinos Del norte del Ecuador Esta planta Cuenta con tecnología De punta Tanto en el equipamiento Como en la infraestructura Permitiendo procesar Granos Como la quinoa Maíz Cebada Frejol Trigo Entre otros productos De la sierra Es una de las plantas Más modernas Que tiene el país Que está instalada Aquí en nuestra provincia De Carchi Va a beneficiar Prácticamente Al pequeño Mediano Productor Son 420 Agremiados Afe Grandinos Y 96 De la asociación De productores De quinoa De Carchi Que constituyen En los beneficiarios Del gran proyecto Del gobierno Gracias al gobierno Nacional Por habernos permitido Esta planta Procesadora De granos andinos Porque Hoy En la provincia De Carchi Estamos Cultivando La mejor cebada Del Ecuador Que aquí se da En el cantón Bolívar Una obra emblemática Del gobierno Nacional En favor Del norte Del país Y su gente Wilson Enríquez Noticiero Ciudadano A finales de octubre Ecuador presentará El documento Que servirá De base Para el inicio De las negociaciones Del futuro Instrumento Internacional Vinculante Sobre empresas Transnacionales Y derechos humanos Este anuncio Lo efectuó La canciller María Fernanda Espinosa En Guayaquil Durante el seminario Internacional Sobre la auditoría De los tratados De protección Recíproca De inversiones Ecuador Presentará A finales de octubre En la sede De las Naciones Unidas En Ginebra Un documento De elementos Que sirva De base Para el inicio De las negociaciones Sustantivas Del futuro Instrumento Internacional Jurídicamente Vinculante Sobre empresas Transnacionales Y derechos humanos Este anuncio Lo realizó La canciller Ecuatoriana María Fernanda Espinosa Durante la inauguración Del seminario Internacional Sobre la auditoría De los tratados De protección Recíproca De inversiones Que se lleva a cabo En Guayaquil El instrumento Vinculante Como señalaba Busca Allenar Un vacío Real En la normativa Internacional De los derechos Humanos Que prevenga Las violaciones De derechos Humanos El objetivo Principal De esta iniciativa Es que los Afectados Por la actividad Negligente De algunas Empresas Transnacionales Puedan No solamente Expresar Su voz Sino Realmente Evitar Que las empresas Queden En la impunidad En este contexto La ministra De relaciones Exteriores Y movilidad Humana Hizo un llamado A la unidad De los pueblos Para combatir Toda forma De violencia Económica Y frente Al actual Modelo De tratados Bilaterales De protección De inversiones TBI Los tratados Como en el caso De los tratados Que firmó El Ecuador Fueron firmados Sin ningún Tipo De análisis Profundo De lo que Significaba Estos tratados Para el país Prácticamente No existió Una contraparte Ecuatoriana Que velara Por los intereses Del Ecuador Y de las grandes Mayorías María Fernanda Espinosa Además recordó Que fue el proyecto Político del gobierno Desde 2007 El que sustentado En la constitución De Montecristi Decidió realizar Una auditoría Los TBI Desde el año 2006 Nuestro país Enfrenta Una serie De litigios Por haber firmado Estos tratados De protección De inversiones Somos el tercer País Con el mayor Número de demandas En todo el mundo El centro Internacional De arreglo De diferencias Relativas A las inversiones Es decir El CIADI Que es un organismo Adscrito Al Banco Mundial Nos ha condenado Al pago De la indemnización Más alta De la historia Son cerca De mil Quinientos Millones De dólares Concretamente Son mil Cuatrocientos Noventa y ocho Millones De dólares Equivalente Al cinco Punto Ocho por ciento Del presupuesto General Del Estado El país lidera Desde el espacio De Naciones Unidas La construcción Del instrumento Internacional Jurídicamente Vinculante Sobre empresas Transnacionales Y derechos humanos Así como Desde la presidencia Del G77 Y China El acuerdo Intergubernamental De todos los países De la ONU Para hacer frente A los paraísos Fiscales Y lavado de dinero Caterina Morejón Noticiero Ciudadano Ecuador presentará Finales Ahora le contamos Una excelente noticia Si usted mantiene Obligaciones Tributarias Con el servicio De rentas internas Puede realizar En línea La solicitud De facilidades De pago Le contamos Como a continuación Con el objetivo De facilitar El cumplimiento De las obligaciones Tributarias De los contribuyentes El servicio De rentas internas Puso a disposición La solicitud De facilidades De pago De deudas Tributarias Por cualquier monto Y hasta 12 meses A través del internet El pago De las cuotas Se lo realizará Mediante débitos De una cuenta Activa De instituciones Financieras Por lo que El contribuyente Debe registrarla Y mantener Los fondos Necesarios Para cubrir Oportunamente Los montos Establecidos Mediante La opción Facilidades De pago Puede realizar El seguimiento De su solicitud Consultar Las facilidades Otorgadas Verificar Las cuotas Pagadas Y las pendientes Y cambiar O registrar Cuentas De instituciones Financieras Para el débito De las mismas El resumen De la solicitud Estado Y confirmación De los débitos Exitosos O no realizados Se comunicará Oportunamente A través Del correo Electrónico Este nuevo Servicio En línea Es resultado Del proceso Permanente De simplificación De trámites Que lleva adelante La administración Tributaria En beneficio De los contribuyentes Para más información Usted puede ingresar A www.sri.gov.es Luis Andrade Noticiero Ciudadano El proyecto De saneamiento Del lago Solotlán Ha reducido Su contaminación Y ha beneficiado A unas 100 mil Personas Que viven Cerca de sus costas Esta y otras noticias En el siguiente resumen Decenas de pescadores Arpan cada día En el lago Solotlán De Nicaragua Ubicado entre El volcán Momotombo Y los departamentos De Managua Y León El lago Es fuente De trabajo Y alimento Para unos 100 mil Nicaragüenses Que viven Cerca de sus costas Pero el Solotlán Es también Uno de los lagos Más contaminados De Centroamérica Con sus 1,052 kilómetros Cuadrados El lago Ha sido receptor De las aguas negras De la capital Nicaragüense Además de pesticidas Desechos industriales Y metales tóxicos Como el mercurio Hace ocho años El gobierno Inauguró Una planta De tratamiento De aguas residuales Para recuperar El lago Con fondos De Alemania Y el Banco Interamericano De Desarrollo El proyecto Ha reducido La contaminación Y disipado Los malos olores Lo que ha convertido Al Solotlán En un atractivo Destino turístico De Managua Aún así Un estudio De la Universidad Autónoma De Nicaragua Reveló El año pasado Que el Guapote Una de las especies Del lago Presentó un contenido De mercurio Superior al máximo Permitido La exdirectora De la empresa Estatal de agua Considera que Los peces Del Solotlán No deben consumirse Y advierte Y advierte Que se necesitarán Al menos 100 años Para limpiar El lago Niños y niñas Corren tras un balón En un campo De Brasil La escena Es común En un país Con gran tradición De fútbol Pero en la favela Morro do Castro En los suburbios De Río de Janeiro La pelota redonda Fue sustituida Por una ovalada De rugby Llegamos hace cuatro años Con cuatro jugadores De rugby De Oxford Y la reacción De los niños Fue ¿Qué están haciendo aquí? Es una favela Muy aislada El proyecto Es una iniciativa De la organización Un Río En asociación Con las universidades De Oxford Y Cambridge Junto con el rugby Llegaron médicos Y especialistas locales Para ayudar De forma voluntaria A mejorar la salud De los 6.000 habitantes De la comunidad Los jóvenes reciben Clases de inglés Y descubren Una nueva pasión También realizan El jaca La tradicional danza De guerra maorí Popularizada Por la selección De Nueva Zelanda Creo que es agradable También para ocupar A la gente Además de la escuela Tener un deporte O algo que te gusta hacer Y no preocuparse De lo que pasa Dentro de la favela A otros Les genera Nuevas ilusiones Por ejemplo Dicen que Porque soy negro No podré ser Alguien en la vida Tengo que ser Traficante O albañil Albañil Es una buena profesión Pero ¿Por qué no puedo Ser un arquitecto Un doctor Un abogado? Un advogado Con la pobreza Y la violencia Amor Rodocastro Está lejos De estar al nivel De los clubes En Reino Unido Pero por medio Del deporte Nuevas puertas Se están abriendo Para que estos jóvenes Alcancen un futuro mejor A sus 26 años Lorena Ha tenido Más gramos De pasta de coca Que efectivo En las manos En este punto Casi perdido De la selva colombiana Los campesinos Todos negocian Con la moneda Que fabrican La base De la cocaína Que inunda Estados Unidos Siempre me acuerdo Que hemos trabajado Con eso Pagado Comprado Con gramos En La Paz No hay luz eléctrica Agua potable Médico Ni policía Todos viven De lo mismo El cultivo Y procesamiento De la hoja De coca Pese a que la cocaína Alcanza precios Exorbitantes Los productores Aseguran Que la actividad Apenas les da De comer Y los mantiene Endeudados Y bajo la mira Del gobierno Si el gobierno No nos da Una alternativa Nosotros no vamos Paso atrás Estamos dispuestos A dar la vida Si nos toca Aquí no Aquí no nos dejamos Intimidar del Estado Así pase Lo que nos maten O pase lo que pase Nosotros para atrás Luchamos Para los productores Otros cultivos Como plátano Maíz O yuca No son rentables Mientras un bulto De plátano Debe pagar un flete Un kilo de coca Lo puede llevar Alguien en el bolsillo Es difícil Uno puede llevar Esa Siempre como ese Ese título De que somos Guerrilleros O que somos Narcotraficantes Viendo que somos El lado más bajo Que hay en esta cadena Según algunos De sus 300 colonos Los pobladores No se matan Entre ellos Gracias a la autoridad Del frente guerrillero Que se apartó Del acuerdo de paz Con las FARC Bajo presión De Estados Unidos El mayor consumidor De cocaína En el mundo Colombia pretende Acabar este año Con 100 mil hectáreas Por las buenas O a la fuerza Son las 7 de la mañana Con 39 minutos Tiempo de concluir Muchas gracias Por habernos acompañado Les estaremos Actualizando Con la información Del país En nuestras emisiones De las 13 y 19 horas Conmigo será Hasta el día de mañana Un excelente día Subtitulado por Jnkoil